Atención al córner, desde el sector de la derecha para Suiza lo cobran en corto, aquí Ricardo Rodríguez, la tiene Frauler, por allá está Shaqiri por la banda derecha, levanta el centro con mucha rosca, la iba sacando ahí el jugador Hanley, el balón le va quedando nuevamente la selección de Escocia y agárrate Pepe también Bruno porque viene el contraataque escocés, atacan cuatro, defienden cuatro, me gusta esta por la banda izquierda, puede ser buena, aquí pueden levantar el centro atrás, ¡Maltomine! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Escocia apareció Scott McDominay en un contraataque relampagueante de Escocia, atacaban cuatro, defendían cuatro, dejaron la pelota atrás y ahí para meter el zurdazo apareció Scott McDominay, el jugador del Manchester United en el borde del área, aprovechándose de un rebote para descolocar al guardameta Sommer, señoras y señores a los 14 minutos del primer tiempo, Escocia tiene uno, Suiza a cero, Scott McDominay sin ánimo de gol. Y termina siendo un contragolpe manejado a la perfección por futbolistas como McGregor, Magui y por supuesto la definición de McDominay que termina pegando en Fabián Schari que probablemente vaya a terminar siendo Pepe otro autogol en esta Eurocopa que ya tiene varios. De todas maneras, qué velocidad puso en el medio sector y ahí está la clave que mencionaba desde temprano, los medios conquistas que tiene para jugar al fútbol en la selección escocia. Sí, ahí McGregor encendió la moto, la moto de Kaempire Keyway, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, un muy buen gol de Escocia y ahora Suiza responde, ataca. Tras esa buena anotación y sí, autogol de Fabián Schar, tras la muy buena jugada de McGregor, la gran definición de McDominay, pero con su pierna derecha, la pelota se desvía y va hacia el poste derecho del guardameta Sommer. Nada que hacer, uno a cero, gana Escocia frente a Suiza. Jan Sommer en el fondo, Akanji ahí en el borde del área grande, va saliendo Suiza en territorio propio, Akanji la cambia toda por el sector de la derecha. Allá está Schar que avanza unos metros, en cortito está Shaqiri, la pelota para él en la mitad de la cancha, la devolución para Schar, el reinicio para Jan Sommer. En la media luna, Sommer la dejó ahora para Ricardo Rodríguez que va saliendo por la banda izquierda, el zurdo Rodríguez va. La quería meter al frente, devolvía a Handley. ¡Uy, qué manera de complicarse otra vez en el fondo! ¡Está golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Suiza! Señoras y señores, el tercer error en el fondo de Escocia, y a la tercera es la vencida. Una entrega errónea, espantosa de Ralston, la dejó cortita, y apareció ahí Shaqiri para pegarle de una en carrera de pierna zurda. Ahí en la media luna, de pierna zurda, tomó una comba tremenda para colarse en el ángulo derecho del guardameta. ¡Gol! Señoras y señores, a los 27 minutos del partido, Escocia tiene uno, Suiza uno, Sherdan Shaqiri. ¡Sí, sinónimo de golazo! Se cuenta, y no se cree, que tres veces, en 27 minutos, la selección escocesa haya mandado pases hacia su arquero de manera errónea. Dos generaron tiro de espina. Este se quedó por su juego. La agarró una de las piernas zurdas más educadas que tiene la Eurocopa. Sí, no exagero, nos ha demostrado lo largo de su carrera Shaqiri que puede hacer este tipo de golazo. Cuando parecía que no, defensivamente hablando, la selección escocesa, errores, trozos, tontos, tontos, han permitido que Suiza empate este partido con un verdadero de la zona. El décimo partido de Shaqiri en Eurocopas, quinto gol para el jugador del Chicago Fire, la leyenda del fútbol suizo. Va a meterle velocidad al asunto, la referencia de Sterguiu, que ahí lo frena en seco. Termina mandando la pelota por una banda, mantente activo y participa por un cero kilómetros con Simple TV. Así de simple. El saque de manos que lo tiene que hacer el propio Robertson en tres cuartos de cancha de Suiza. Robertson la deja atrás. McKinney. Este es Hanley. Restan tan solo 30 segundos para finalizar el partido. La cambian todas. Por allá Ralston termina mejor el partido. Escocia. Ralston mete el centro. Atención, ¿quién llega? En el borde del área grande la jugaron por la banda izquierda para Robertson. Peinaba esa pelota. Sterguiu. Le vuelve a quedar a Robertson. Va a levantar el centro de pierna sur del servicio. Quedó el primer palo. Sacó Schaar. No pasa el peligro. La vuelven a meter. La pelota es toda de Escocia. En este cierre del partido. Está aguantando como puede Suiza. Señoras y señores. Estamos sobre la hora. Final del partido. Con un cierre dramático. La selección de Escocia pesca. Un empate. Frente a Suiza. En esta segunda jornada. Del grupo A de la Eurocopa Alemania 2024. Los goles en contra. De Fabián Schaar. Al minuto 14. Y un verdadero golazo. A los 27. De Sherdan Shaqiri. Pusieron cifras definitivas. En este partido. Vamos a establecer una pausa. A la vuelta. El análisis. De este compromiso.